En este primer paso, te vamos a enseñar cómo crear una cuenta de MetaMask en un móvil con el sistema operativo Android. Y bueno, vamos a describir la serie de pasos que tienes que dar para poder instalarlo en el móvil para poder comprar el token NFT de ClickWinner. Para poder comprar el token NFT de ClickWinner es necesario instalar un navegador. Bueno, siga los pasos y usted podrá tener éxito en la compra del token NFT. Para ello, nos dirigimos a Play Store y vamos a buscar el navegador Kivik Oswa. Y aquí está, ya yo lo había escrito, Kivik BrowseWeb, así como se escribe. Y lo instalamos. Una vez instalado, le damos al botón abrir, que aparece a la derecha. Y aquí nos da la bienvenida al navegador. Bienvenido a Kivik BrowseWeb. Entonces, le damos al botón azul continuar y aquí está el navegador. La facilidad de este navegador es que nos permite instalar extensiones. Y vamos a utilizar esa facilidad para instalar MetaMask. Una vez aquí en el navegador, vamos a darle clic a los tres puntos que aparecen arriba, a la derecha. Y vamos a ir a la sección donde dice extensiones. Le damos clic. Una vez acá, le vamos a dar al botón que dice From Store. Arriba a la izquierda. From Store. Y aquí nos va a aparecer, digamos, la web store de Chrome. Y vamos a poder buscar MetaMask. Vamos a buscar MetaMask. Ahí está, MetaMask. Y le damos a buscar. Una vez aquí, a mano derecha, me va a poner los buscadores con ese nombre. Vamos a seleccionar el zorro con la cabeza más grande y anaranjada o marrón. Le damos clic allí a MetaMask, donde dice MetaMask.io. Y otra vez acá, me aparece la opción de añadir a Chrome. Le damos arriba a la derecha, al botón azul, añadir a Chrome. Y aquí se nos da una serie de instrucciones. Y le vamos a dar a aceptar. Ahora pasa un proceso de comprobación. Y aquí pueden ver que ya lo instaló. Normalmente me tiene que abrir una ventana nueva para poder crear la billetera. Y aquí pueden ver que la ventana se está abriendo, se abre sola. Y una vez acá, nos da la bienvenida a MetaMask. Le damos al botón comenzar. Aquí se nos da una de las instrucciones. Le damos a acepto. Y aquí usted tiene la opción de, digamos, recuperar una billetera que ya tiene o crear una nueva. Normalmente, si usted viene acá, es porque va a crear una nueva. Y le damos crear una cartera, abajo en el botón azul. Y aquí se nos pide que coloquemos una contraseña. Como este es un video de demostración, yo voy a colocar una contraseña visible y también todo lo que venga. Voy a colocar una contraseña. Usted coloca una contraseña. Eso sí, la debe guardar muy bien para que nadie tenga acceso a ella. Solo usted y que resta no la pierda. Mínimo son muchos caracteres y nos pide que confirmemos la contraseña. Le damos a la opción que leí y estoy de acuerdo con los términos. Y le doy al botón de crear. Una vez acá, nos va a mostrar un video tutorial y algunas, digamos, recomendaciones. Sin embargo, le damos al botón siguiente. Y aquí está, digamos, la clave secreta. Y simplemente le vamos a dar clic allí para revelar la clave secreta. Esa clave, vamos a ampliar un poquito esto. Esa clave, usted tiene que guardarla muy bien y no tiene que comunicársela a nadie. Esa clave tiene que usted guardarla muy cuidadosamente. Yo le voy a dar clic y ustedes la van a ver porque este es un video de demostración. Esa cuenta yo no la voy a usar. Así que si alguien me la roba, solamente está la perdiendo el tiempo. Entonces le damos clic al candado. Y allí se nos muestra, digamos, las palabras claves o la semilla. Esto es para poder recuperar nuestra cuenta en otro móvil o en otro navegador o donde sea. Si nuestro móvil se pierde. Es decir, guarde eso muy cuidadosamente fuera del móvil. Usted lo puede escribir, lo puede hacer un blog de nota en un ordenador. Lo que usted quiera. Sin embargo, guarde bien eso y fuera del móvil. Porque si le roban el móvil o se le echa a perder el móvil, usted perderá el acceso a su cuenta y a su dinero. Tenga mucho cuidado con eso. Bueno, voy a copiar la clave secreta. Eso sí, cópiala, cópiala. Antes de darle siguiente, cópiala. Y ya veremos el siguiente paso. Una vez acá, le vamos a dar, una vez que hayamos copiado la clave secreta, mejor dicho. Una vez que hayamos copiado la clave secreta en un papel o afuera del móvil, le damos al botón siguiente. Y claro está, aquí se nos va a solicitar que coloquemos la frase secreta en orden, en orden, para, digamos, confirmar la cuenta. Entonces voy a copiar la clave secreta. Primero en esto, después en esto. Y así, bueno, voy a terminar y después le voy a mostrar. Entonces, una vez que hayamos colocado nuestra clave secreta o frase secreta, en orden, le damos al botón de confirmar. Y nos dice felicitaciones. Vamos a poner esto al tamaño correcto. No lo pude colocar al tamaño correcto, así que lo incliné. Vamos a ver si lo ponen correcto. Bueno, no me lo pone el tamaño que es. Sin embargo, hay un botón azul que dice todo listo. Le damos clic al botón azul donde dice todo listo. Y aquí tenemos nuestra cuenta de Metamask creada en un móvil con sistema operativo Android. Es necesario que instalemos el navegador Kiwi Browseware porque mediante él podemos conectar a la plataforma refinable que más adelante le voy a mostrar cómo se hace. Muy bien, este es el primer paso que hay que hacer. Cómo crear la billetera de Metamask en el móvil. Ahora, en el siguiente paso vamos a explicar cómo agregar la red de Matipolygon y el token USDT.